Ángel, ¿una lucha en la que decían que no tenían nada que hacer ahí? Mira, como la gente sabe, la gente que me conoce, como lo menciono ahorita, cuando las luchas extremas empezaron en Monterrey, Nuevo León, yo fui uno de los percursores, yo fui de los primeros que estuvimos aquí con ese concepto de la lucha libre extrema, entonces es un terreno que no tengo desconocido, sé manejarlo, lo sé clásico, sé extremo al son que me pongan, yo bailo. Entonces ahorita, después de mucho tiempo de no tener ese tipo de luchas, regresé simplemente para que la gente supiera que también lo he hecho. Digo, las marcas están, no son cosa nueva, lucha extrema, lucha clásica, lo que me pongan, yo lo sé hacer. Te enfrentaste a Difunto, yo creo que le comentaba a Difunto, es una rivalidad que por acá no olvidamos, todos recordamos esa lucha hace poco más de un año de máscaras donde te tocó la de perder, ahora le estás ofreciendo un duelo de máscara contra cabellera. Así es, bueno, yo desde que se empezó la lucha del día de hoy, la gente sabe que cada que me enfrento a Difunto es sacarme la espina, la espina que tengo clavadita esa no se me va a olvidar, me quito mi máscara nunca se me va a olvidar, entonces ahorita salí decidido a enfrentarlo a él, aunque sabía que traía su compromiso o su reto con Gortán, salí decidido a dar un entre con él, creo que la gente lo vio, cumplir mi objetivo, y sí se lo recordé, le digo, yo quiero sacarme la espina, quiero un máscara contra cabellera. Ahorita regresamos a ese tema, primero, con Último Demonio, te enfrentaste por ahí la semana pasada, se calentaron los ánimos, quedó como que en el aire esa rivalidad, y ahora vienes y lo enfrentas en compañía de Difunto. Así es, bueno, como lo mencioné ahorita arriba de Ecuador, pero los tres compañeros son de los luchadores que ahorita al nivel nacional están pegando, pues como dicen, si quieres sobresalir, pégale a lo bueno, pégale a los grandes, y pues ahorita aquí estoy, mucha gente no cree en mí o no creía en mí, y ahorita les vine a demostrar que me puedo dar un tú por tú como cualquier luchador que me ponga, y en este caso fue el Último Demonio, como lo mencionas, la semana pasada tuvimos ahí una lucha, ahora venimos a la revancha, y pues aquí se demostró, tal son que ellos quieran, lo de ellos son golpes, námpagas, este tipo de lucha muy recia, muy extrema, pues aquí está la gente de la mano para que sepan que también, también les sea ese estilo de lucha. Regresando nuevamente con Difunto, bueno, tú comentabas entre semana y pedías un cuadrangular en vez de una lucha de parejas, no se dio, se dio por parejas, ¿cómo te sentiste trabajando con Guatán? Mira, más que nada lo que tienes que hacer arriba del cuadrangular es ser profesional, cumplir como lo marca la promotoría, si la promotora lo pone de cuadrangular, lo pone de mano a mano, lo pone de parejas, así está anunciado, a la gente se le anuncia algo, pues hay que cumplirlo, ¿no? Yo pedí por ahí que se hiciera cuadrangular debido a unas declaraciones que hizo el señor Guatán, en unos videos que estuvo mandando por ahí, pedía que también para mí tenía, entonces fue cuando yo alcé la mano y dije, pues vamos a hacerlo cuadrangular, si la promotoría y la gente quiere, pues hacerlo cuadrangular, pero, bueno, en el caso del día de hoy, la promotoría dejó que quedara como estaba programado, pero las puertas están abiertas, digo, yo aquí estoy puesto, si el señor quiere, digo, no es la primera vez que me enfrento a él, digo, creo que también ya nos hemos dado por ahí un entre, cosa que a lo mejor la gente no lo recuerda, fue hace mucho tiempo, pero el día que quieran, Guatán, difunto, demonio, quien quiera, quien esté puesto, yo aquí está el ingeniero dorado para defenderme como quieran, si la quieren de apuestas, si la quieren de extrema, si la quieren lucha normal, como deseen, aquí está el ingeniero dorado. A eso iba, tú, tu rivalidad con Último Demonio, retas a difunto por las, por su máscara, Guatán también le, le, los reta, el vuelo de máscaras, entonces, ¿te gustaría un cuadrangular? ¿Te apuestas? Soy el intendador de oferta, este, yo estoy puesto lo que la promotoría quiere, lo que la gente pida, yo aquí estoy, mi cabellera, que es lo que puedo apostar el día de hoy, aquí está, aquí está mi cabellera, para apostarla en la modalidad que quiera. Arriba en el ring, difunto, dijo que no le interesaba tu cabellera, ahorita yo en la entrevista le pregunté, y dijo que él estaba dispuesto, como tú dices, suena muy tentador, sería cuestión de platicarlo con la promotora, y que se, que se realizara aquí, en Estrellas del Río. ¿Crees tú que realmente se daría un encuentro todavía más fuerte que el que yo no soy? Todo puede pasar, la lucha libre no era descrito, entonces, la lucha del máscara contra cabellera, máscara contra máscara, perdón, fue muy difícil, fue muy dura, fue muy, muy, muy sangrienta, entonces, ahorita yo vendría directo a sacarme la espina, a volver a enfrentar al difunto, es un luchador muy difícil, muy recio, digo, sé que va a ser muy recio, pero, pues no le tengo miedo, y ahorita arriba del ring se demostró que estoy preparado, y le puedo dar batería. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver, ojalá se vea ese cuadrangular, la gente, a la gente le gustó, la gente se prendió, y yo creo que se quedaron con ganas de más, entonces vamos a ver, ojalá y se vea más adelante. Sí, aquí estamos puestos, la promotoría cuando lo dicten, y si la gente y la promotoría quieren, aquí están aquí el dolor puestos.